Bueno, contento de seguir portando esta camisa, una etapa bastante complicada, traté de estar en el primer sprint, no se logró, después de subir el trigo pude sprintar en el segundo, tomar unos puntos para poder seguir el líder y esperamos que sigamos así con esa buena racha. Bueno, en realidad estoy sprintando, no es mi especialidad, pero esperamos mañana igual a esperar que amanezcamos bien, tratar de por qué no estar ahí adelante, yo creería que sí, bueno sí, esperemos que sí, que nos acompañen las fuerzas, igual hoy tuve mucho desgaste, pero pues llegar a recuperar y comer bien para mañana. Bueno, a ustedes, gracias.